Hola rojos. Hemos llegado a otro fin de semana y el equipo de Independiente está en busca de un nuevo entrenador, y el presidente Fabián Doman ya está trabajando duro para encontrar un sustituto a la altura de Leandro Estillitano. Y parece que ha encontrado al candidato perfecto, Pablo Repeto, un entrenador con una larga trayectoria de éxitos en el fútbol sudamericano. Mientras el que trabaja como DT Interino es Pedro Monzón, la dirigencia de Independiente aprieta el aceleador y buscará cerrar la llegada de un entrenador de largo recorrido en el fútbol sudamericano. El protagonista en cuestión es Pablo Repeto. El presidente Doman lo apunta como el reemplazante de Estillitano, sabiendo que el entrenador uruguayo que dirigió por última vez a Nacional de Uruguay en el 2022 y ahora se encuentra buscando club. Según informó el medio partidario del Rojo, de la cuna al infierno, ya se dieron los primeros contactos entre dirigentes de Independiente y Repeto, el gran apuntado para tomar el cargo que dejó Leandro Estillitano. ¿Será que Fabián Doman logre convencerlo? Deja tu comentario a continuación y comparte tu opinión sobre el equipo y su búsqueda de un nuevo entrenador. Estaremos encantados de conocer tu opinión. Hasta la próxima.